Noctus Forza 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 Sí, el accionar de los chavos fue bueno, fue bueno, digo, en pelotas para sport, se trabaja en toda la semana, se trabaja lo que es la táctica fija y se vio esa jugada, estamos viendo nuestro productor Esaú que le mandó un saludo, fuimos al partido y lo estamos viendo desde atrás de la portería y se veían los movimientos y se ve cuando hacen la jugada y bueno, es una jugada trabajada y realmente fue un acierto del rival. Sí, es como lo dices tú, es una jugada, es una jugada, es una jugada, es una jugada, es una jugada que se trabajan semana a semana en los entrenamientos y que esperan que les resulte en un partido de fútbol. Claro, 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 y de esto tiene que aprender la trinca, de saber que con cualquier descuido que des en esta división o también sea en la ascenso MX, digo, en la liga MX, realmente un descuido te da para ganar el partido o para perder. Sí, así es, esto es lo hermoso del fútbol. Y ya están listas los cortes de final, Coraz pasa como líder general y se mete a semifinales directo. Sí, es lo que te digo, ¿saben cómo es el fútbol? Arman equipos con ese perfil para poder llegar a las finales y bueno, el Coraz ya está esperando nada más los rivales. Y se da un enfrentamiento muy interesante entre Necaxa y Atlante, que era un clásico de antaño. Sí, va a ser un clásico bastante interesante y bueno, son equipos que han estado en primera división, Fer, y les va a estar muy aguerrido y yo creo que va a salir el finalista, o sea, para la siguiente fase va a salir realmente el que no se equivoque. Así es, pues bueno, vamos a nuestro corte comercial y regresamos en Notos Forza. ¡Hola! Soy Julio Atilano, soy volante ofensivo del Club Miracuato. ¡Sigue la trinca por Notos! El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos, Notos Política. Mi nombre es Hesago González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notos Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notos. Estamos aquí de regreso en Notos Forza, y les recordamos que nos sigan a través de Periódico Notos en Twitter y en Facebook, ahí cualquier sugerencia que gusten mandarnos, pues estamos ahí al tanto. Así es, Fer, cualquier duda, cualquier invitado que quieran que tengamos, o también que los traemos aquí al programa, son bienvenidos. Así es. Pues bueno, vamos a hablar del clásico español, que ya más bien es clásico del mundo. Real Madrid y Barcelona se enfrentaban el sábado en el Santiago Bernabéu, e inició ganando el Barcelona con un gol de Neymar. Después se vino por ahí una mano de Piqué, Cristiano Ronaldo convierte el penal, y ya se vienen los otros dos goles de Benzema. Sí, sí, se veía en el papel que siempre por ahí puede sacar ventaja el Barcelona por juego en conjunto y todo, pero bueno, yo creo que el Madrid va al alza. El partido era muy importante, Fer, porque en la Liga Española son los punteros, y no olvidar al Atlético, que es tal campeón, que realmente no lo pelan tanto por estar en lo que es Barcelona y Madrid. Y el partido estuvo muy bueno, muy bueno juego de poder a poder, y pues el Madrid fue el que salió avance. Salió vencedor. El segundo gol lo convierte Pepe, y ya el tercero Karim Benzema. Se vio mejor Real Madrid, sobre todo los primeros 20 minutos, Barcelona fue donde dominó más el partido, ya después del gol de Cristiano del penal, Real Madrid fue con todo. Sí, yo creo que digo, los tipos individualmente son muy buenos, cuando se conectan y juegan en equipo son muy poderosos, y bueno, derrotar al máximo rival deportivo que es el Barcelona, pues bueno, te viste, te viste, y es lo que se habla en todo el mundo que el Madrid le ganó al Barca. Sí, y el Real Madrid se queda en solo un punto de Barcelona, en tercer lugar, ya que Sevilla y Barcelona están implantados en el liderato general. Sí, es lo que te digo, o sea, entre los partidos, cuando no sacas puntos, por ejemplo, que se puede decir entre los rivales de media tabla para abajo, pues es cuando aprovecha Barcelona, cuando aprovecha el Madrid, y cuando te enfrentas entre los poderosos, si no le sacas ventaja, pues casi pierdes la liga. Sí, prácticamente ahí es donde se resuelve la liga en esos partidos directos entre Barcelona, Real Madrid, Atlético, en este caso ahorita Sevilla, que está por ahí en los primeros lugares, está sorprendiendo en la liga española. Sí, es lo que te digo, realmente esto del fútbol es de momento, si el Sevilla está aprovechando su momento, y lo que estamos haciendo que es ver que el fútbol está alcanzando ya otros equipos, digo, no puedes comparar un Sevilla con un Barcelona, con un Madrid, pero sí, si está dando la sorpresa en lo que es la liga española, se está hablando de que están haciendo las cosas muy bien. Sí, así es, y hay que decir que Javier Hernández no tuvo participación en este partido, se quedó en la banca durante todo. Sí, todo México esperamos que el Chicharito ingresara e hiciera algo ahí, digo, son decisiones del técnico que son muy respetables, y bueno, yo creo que va agarrando forma el Chicharo con el Madrid. Sí, anotando goles, ya se veía la jornada pasada que entró como titular por una lesión o estaba enfermo, Karim Benzema anotó un gol, provocó un penal, o se hizo bien las cosas, pero ahorita no le dieron la oportunidad. Sí, hay que destacar que él es un tipo mentalmente muy fuerte y él dice que aunque le den cinco minutos o dos minutos lo va a aprovechar al máximo y lo ha demostrado, entonces eso quiere decir que la gente en Madrid está muy contenta con él. Sí, muy contenta y aquí es donde más lo critican en México y ahí es donde en verdad lo quieren, o sea, saben de la capacidad que tiene Javier Hernández. Sí, realmente yo creo que minimizamos lo que ha hecho el Chicharito por estar donde está en Europa y por ser un tipo triunfador, al contrario, tenemos que aplaudirle y siempre apoyarlo, ¿no? Así es, y otro mexicano en Europa que está sobresaliendo en su equipo es Andrés Guardado en el PSV Eindhoven, ganaron cinco por uno su partido y siguen como líderes generales de Holanda. Sí, yo creo que él hizo muy bien el cambio a Andrés Guardado, la gente está muy metida con él, es un tipo que siempre se entrega y ahí está, ahí está la correspondencia tanto de público junto con el jugador. Sí, y aparte otra cosa que el técnico lo quiere, Filipe Cocu, un legendario del PSV, lo pidió, lo quería en sus filas y lo está metiendo como titular todo el partido y Andrés le está respondiendo. Sí, eso es muy importante, que el técnico te tenga la paciencia, que te tenga el apoyo y que cuando sea requerido tú respondas, bueno, se conjunta todo y por tal motivo él tiene que ser un buen resultado. Así es, pues bueno, otro partido interesante en Europa este fin de semana fue el enfrentamiento entre el Chelsea, el líder general de la Premier League contra el Manchester United 1 por 1. Sí, son juegos, digo, realmente de poder a poder donde, te digo, si das un descuido, digo, realmente no puedes quedar a lo mejor fuera del puesto de Champions, porque realmente siempre pelean ese tipo de puestos, pero se te escapa la liga. Sí, y aparte también el orgullo de que pierdes contra uno de los máximos equipos de tu país. Sí, yo creo que se vinieron varios partidos interesantes en este fin de semana y bueno, fueron unos resultados, algunos sorprendentes, otros no tanto y bueno, así es el fútbol, mi Fer. Así es, pues bueno, vamos a nuestro corte comercial y regresamos con la Liga Mexicana, el Clásico Regio. Hola, soy Eliberto Beltrán, medio ofensivo, siga la trica a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos, Notus Política. Mi nombre es Hesado González, aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Amigos, regresamos después de este corte bastante interesante y vamos a hablar sobre lo que es la Liga Mexicana. La Liga MX, que como lo decíamos, se llevó a cabo el Clásico Regio. Los Tigres visitaban el Tech de Monterrey, iniciaban ganando 2 por 0, pero el segundo tiempo entraban, a lo mejor confiados, no sé. Y Monterrey, al último minuto, casi se va con el triunfo. Sí, esto es lo que te comento, Fer, realmente los clásicos, todos los partidos se juegan a un estilo, pero un clásico de la misma ciudad, y los estadios están cerquísimos, y jugar contra tu rival deportivamente. Y bueno, iba a ganar 2-0 el Tigres y que le empate el Monterrey, te deja un sabor a derrota, ¿no? Sí, para Monterrey alcanzan a rescatar el empate en su casa, porque iban perdiendo su afición, nunca dejó de apoyar, nunca. Sí, realmente lo que hacemos es esto, hablar sobre lo que es un resultado bastante interesante por lo que fue el partido, porque se ven los movimientos, la gente que entra de cambio, yo creo que fue un muy buen partido para la misión, Fer. Sí, un partido, como lo dices tú, bastante bueno, este del Clásico Regio, que termina en empate. Pues bueno, sigue otro partido muy interesante, en lo personal fue de los que más me gustaron, Gallos Blancos recibía a las Águilas del América, 3x2 se lleva el triunfo de los Gallos con un Camilo Zambezo encendido. Sí, realmente también fue un partido de poder a poder, donde también se confía, para mí yo creo que se confió el... América. No, el Querétaro, porque llevaba la ventaja del partido, y bueno, el América hizo su partido, empata, y parece que ya se va a quedar el partido así, y en minutos de compensación Zambezo una jugada muy buena, una pincelada, y mete el gol. Sí, también algo que aprovechó América fue la expulsión de Ricardo Osorio en el segundo tiempo, es donde también se deja ir con todo, bueno, desde que entraron en el segundo tiempo, entraron enchufados este equipo de las Águilas, pero Querétaro, mostrando un buen juego. Sí, yo creo que aquí lo importante que es que se está notando lo que es la mano del técnico, y bueno, tener de tu lado a Ronaldinho te motiva, y bueno, realmente el resultado fue... pensamos que el América podría estar calificado, iba a bajar los dos, no, el América hizo su partido, pero también te viste una victoria sobre el América, te viste. Sí, más ante tu gente, ante su público, sacaron una manta espectacular, la barra de los gallos blancos, un gallo grandísimo, con una leyenda abajo, y se vio bastante bonito, la verdad. Bueno, ya en otro partido, el Cruz Azul recibía a Monarcas Morelia, último lugar de la tabla general, Cruz Azul inició ganando con un gol de Pavón, empató Morelia, ahí un partido algo flojo, sobre todo el primer tiempo, después entra el Chaco Jiménez, y hace un golazo de tiro libre, y ahí empieza la remontada de Cruz Azul. Digo, qué mala suerte, porque el Morelia no levanta, ¿no? No levanta, hubo cambio de técnico, sale Comiso y entra el Profe Cruz, trata de hacer las cosas bien, como normalmente todos trabajan, y no se le están dando los resultados. Sí, Morelia ahorita en último lugar, y ahorita lo que esperan es que se acabe el torneo, para reajustar algunas cosas en el equipo de Morelia, traer refuerzos sobre todo, porque tiene a lo mejor un equipo un poco limitado en cuestión de jugadores. Sí, yo creo que fue algo de lo que le pasó a Morelia, que vendió jugadores, y se están pagando ahí las consecuencias de que el equipo no está funcionando al 100, no porque sean malos jugadores, sino simplemente son malas rachas, y hay que trabajar para salir de esa esfera. Sí, y darle continuidad al Profe Cruz, porque a mí en lo personal se me hace un buen técnico. Sí, es un técnico triunfador, ha estado en equipos muy buenos, también le han tocado las complicadas, y ahora es cuando más deben de trabajar los jugadores y cuerpo técnico. Así es, y Cruz Azul que se mete ya en zona de Liga, en octavo lugar, con 19 puntos. Sí, el Cruz Azul que tanto quieren un ansiado título, y parece ser que van encontrando la fórmula, da unos partidos buenos, unos malos, pero bueno, ya cuando se acerca la liguilla es otro torneo, y bueno, destacar que vamos a hablar de otro partido que toca ante esto, Fer, lo de León. Se mete a Toluca, y vamos a hablar de esto de que viene de un torneo bastante malo, y ahorita empieza a recomponer el camino, y pues parece que está hecho para la liguilla ese León. Sí, lo mismo le pasó la temporada pasada, venía de Copa Libertadores, jugando dos torneos, en el mismo caso ahorita con Kaká, que también quedó eliminado, se está metiendo con todo León ahorita, como lo decías tú, es bueno cerrar bien el torneo, meterse con toda la liguilla, y al parecer ya se le está haciendo costumbre a León. Sí, digo, realmente son jugadores y el entrenador ya se la sabe en el fútbol mexicano, y muestra de lo del partido contra Toluca, Toluca en casa es imbatible, es imbatible, pero el León está empezando a reencontrar a sus jugadores, está empezando el técnico a hacer cosas que normalmente venía haciendo con su equipo, y lo está demostrando con ese triunfo de visitante. Sí, el León, Cruz Azul, son los que se están peleando prácticamente el octavo lugar, son los que están ahí, a diferencia de uno o dos puntos, y se descuida uno, el otro lo arrebasa en cuestión de puntos, el otro también que está metido ahí en esa pelea por los puestos de liguilla, son los Xolos que se metieron al estadio de las Chivas, llevaban la ventaja 3 por 2, en el último minuto Yair Pereira nota el empate. Sí, el partido bastante interesante, digo, por lo que representa ahora que las Chivas quieren sacar puntos de donde sea, y el Tijuana fue a hacer su partido a Guadalajara, y parece que le estaban saliendo las cosas, yo creo que hay por ahí un descuido que te digo, en el tiempo de compensación se suma Yair y mete un golazo. Sí, también hay que decirlo que Omar Bravo después de casi 9 meses sin meter gola, anota dos goles en este empate de las Chivas. Yo creo, digo, el fútbol es de momentos, Feri, lo que te comento siempre es así, tienes que aprovechar, parece que Bravo está en su momento, y hay que trabajar siempre para tratar de sacar los resultados, y a la Chivas ya se le nota la mano del Chepo de la Torre. Sí, le ayudó mucho este regreso del Chepo de la Torre al Guadalajara. Pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Choco, esperemos que les haya gustado, y le quiero mandar un saludo por ahí a mi familia, a mi mamá que está algo enfermita, y le mando un saludo, espero que se recupera, mi papá también hay un saludo. Y bueno, le mandamos un saludo a todos mis amigos, bueno, y les presento a aquel viejo que vino a visitarnos el día de hoy al programa, y les mandamos saludos, y les hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.